Hola mi gente bella, yo soy Shuny. Hoy les traigo la segunda parte de mi story time, mi vida laboral en Alemania. Para los nuevos a mi canal no olviden suscribirse justo aquí en el botoncito rojo de la derecha para que siempre puedan ver mis videos. ¡Y arrancamos! Bueno, como les comenté en mi video anterior, yo me la llevaba súper bien con mi jefa, la que era mi jefa, que al principio trató de votarme. Me quería despedir porque yo era un desastre, decía, ¡Despitada! Es verdad. Y bueno, pero al final me puse las pilas y me mejoré demasiado. O sea, yo pasé de ser camarera normal a ser hiperestrella, o sea, de verdad. Y bueno, al final yo, como les dije, aprendí lo que era la palabra humildad y aprendí a sentirme orgullosa de lo que yo estaba haciendo. O sea, porque al principio yo pensaba que es un trabajo porquería, para gente que no estudió. No, es un trabajo que es para todo el mundo. Es para estudiantes, es para gente que le gusta, y es para extranjeros, es para todo el mundo. Y eso lo entendí cuando trabajé en Lostería, que es un restaurante, es una cadena que está en toda Alemania, súper grande, y se trabaja muy, muy duro. Te dan tu horario. Cuando tienes tus días de pausa, tienes tus días de pausa. Si alguien se enferma o algo, ellos te van a preguntar si puedes trabajar. No te van a obligar. Y esas eran cosas que, a pesar de que era un trabajo durísimo, con horarios de 10 horas diarias o más, yo valoraba mucho que fuera tan correcto. Entonces aquí en Lostería yo tenía mi estabilidad. Yo tenía, yo logré alquilar mi apartamento con ese trabajo. Ok, el sueldo era bajo porque te pagaban, recuerdo que en el entonces, el sueldo mínimo. Pero las propinas eran demasiado buenas. Entonces al final uno se ganaba lo mismo que se ganaba un ingeniero. Me imagino un ingeniero que estaba pesando. Para mí valía mucho la pena y yo tenía mucha tranquilidad, que era lo importante. Estaba tranquila que ya había logrado lo que yo quería, que era estabilizarme. Y ya una vez que yo logré eso, empecé a pensar en lo que yo quería hacer. Y bueno, fue ahí cuando me postulé para unas prácticas en una empresa. Fui a mi entrevista, yo me llamaron para la entrevista. Eso sí, cuando me hicieron la entrevista salí llorando porque no me dieron como, no me dio un buen feeling. Pero con el tiempo he aprendido que cada vez que salgo llorando de un sitio que porque pensé que lo hice súper mal, es todo lo contrario. Entonces por eso ya no confío en mi instinto. Y bueno, al final me dieron esa oportunidad. Me acuerdo que en la primera semana me preguntaron si me quería ir con ellos a Barcelona. Y yo decía, despiérteme, estoy soñando dormida. ¿Estoy soñando dormida? Estoy soñando despierta. Porque obviamente después de haber pasado por esos trabajos que a uno no le gustan y uno haber pensado que era imposible, de repente empiezas unas prácticas que me las pagaban, me las pagaban sueldo mínimo. Yo me ganaba como 1.200 euros por unas prácticas, imagínense. Era como un sueño porque además era la única forma para yo poder hacer unas prácticas. Yo no tenía apoyo de padres o de alguien que me ayudara. Yo tenía, o sea, si iba a hacer prácticas que muchas veces no las pagan, tenía que trabajar, entonces era imposible. Al final las pasantías eran de tres meses. Durante ese tiempo de pasantías yo había hablado con mi jefa en el restaurante y yo le dije, mira, estas son unas pasantías sin promesas de nada. No me prometieron que me iban a contratar, me dijeron que podía hacer, pero que yo no se sabía. Entonces, bájame las horas, cámbiame el contrato, déjame venir menos horas, como 20 horas a la semana, me acuerdo, para no perder mi trabajo porque yo tenía miedo. O sea, ese trabajo me pagaba el seguro, yo pagaba mi renta, yo no podía renunciar y luego qué. Y la jefa que me quería me dijo, sí, sí, en él, por supuesto, tú ves. Yo trabajaba full time de 9 a 5 en la oficina. Y en el restaurante, y en el restaurante trabajaba, me acuerdo, una vez a la semana de 6 a 11, o sea que después del otro trabajo me iba al otro, yo llegaba a mi casa a las 12 y los fines de semana trabajaba sábado y domingo. Entonces yo estaba en la muerte. Hubo un día que, bueno, es que fue muy difícil, pero la jefa que yo tenía me dijo, tú eres practicante, pero es que te faltan las ganas, porque un practicante siempre se quiere quedar hasta más tiempo, siempre quiere hacer horas extra y tú no. Y yo me volteé y le dije, pero es que yo no tengo que me... O sea, yo tengo otro trabajo, yo no puedo dejar mi trabajo, ¿cómo hago? Yo no entendía que, más bien, no es que yo no tenía ganas, yo tenía demasiadas ganas porque tenía dos trabajos, estaba que me volvía loca, fue horrible. Eso también hizo que yo no diera el desempeño que ella se estaba esperando, porque a ella que le importa que yo tuviera que hacer dos trabajos, a ella que le importa, eso no es problema de ella. Aprendan algo, a los alemanes no les importan las razones, a los alemanes les importa si haces algo o si no lo haces, si es sí o si es no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es sí o por qué es no? A ellos no les importa. Ellos son personas muy directas y eso es algo que a nosotros, los latinos, o sea, nos afecta porque nosotros somos muy emocionales, nosotros somos muy... que nos ponemos en la situación del otro, nos ponemos en los zapatos de los demás y yo, no, a ellos no les importan ese tipo de cosas, entonces es algo que, claro, al principio es duro. En mi trabajo yo era asistente, yo, para contarles un poquito, yo, trabajábamos para el Deutsche Post, hacían los videos de la intranet, de los trabajadores de Deutsche Post, yo que ella producí los videos, yo iba con ella, yo era su asistente, pues yo hacía todo. Y bueno, al final se terminó eso y yo volví al restaurante. Debo decirles que cuando volví al restaurante se me quito un peso de encima, porque yo dije, estaba demasiado cansada porque tengo los dos trabajos, y ahí dije, voy a calmarme un rato, voy a volver a mí, ¿no? A la normalidad, no quiero saber nada de buscar nada, no quiero saber nada. Y empecé en el restaurante. Claro, a los dos meses del restaurante, yo estaba otra vez que quería matar a alguien. Ya llegué a un punto que yo decía, basta, tengo que buscar algo en lo mío, tengo que avanzar. Tenía como 25 años y tuve la crisis del cuarto de cupón y empecé. No, tengo que ir a 35, no tengo experiencia, no sé nada, o sea, me gradué, ajá, pero no sé hacer nada, en verdad. No sabía ni lo que me gustaba hacer. En la universidad, cuando yo fui en Venezuela, yo me enamoré de la radio, yo decía, quiero trabajar en la radio, trabajé en la radio. Pero yo una vez encontrándome en Alemania, yo no estaba tan segura de nada, porque aquí yo decía, ajá, me gusta la radio, pero puedo hacer radio. Me gusta la televisión, puedo trabajar en televisión. No sabía lo que quería hacer, tampoco sabía hacer nada, o yo me sentía así. Y también porque se me bajó un poco la autoestima con mi otra jefa, también cuando yo pronunciaba algo, también se reía. Claro, ella no se reía por mal, digo yo, pero eso cuando uno está aprendiendo un idioma, uno se corta. Claro, si es tu novio o la familia de tu novio, que dicen, ay, qué linda, ajá, y se burlan, es distinto. Pero si ya es en el trabajo, la primera vez que se ríen, está bien, pero ya cuando lo hacen siempre, no, porque uno se corta, uno luego tiene vergüenza, uno luego tartamudeas al hablar, y eso es algo que está muy bajo. Luego, para no ser tan largo esto, volví al restaurante, luego como a los cinco meses toqué fondo y dije, basta, ya estaba deprimido otra vez, estaba cansada, me dolían los huesos, me dolía la columna, me dolía la espalda, me dolía la cabeza, me dolía hasta la punta del pie. Una vez tuve un lumbago y me llevaron a inyectar, yo sufro de, tengo escoliosis, gracias, falta que me me dé un perro. Me dio un lumbago súper fuerte que no puede ni mover la pierna y me inyecté a las 12 de la noche en el hospital y el día siguiente fui a trabajar. ¡Coja! De verdad que yo estaba ya cansada de eso, yo decía, ya, basta, Dios mío. Y empecé a trabajar, a mandar postulaciones de lo que sea, mandé de recepcionista, mandé de, ¿de qué más? Mandé de tosa, ni me acuerdo. Y es cuando yo digo que cuando Dios, porque yo digo que fue Dios, cuando Dios vio que yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera y que yo ya no andaba con la gafedad de antes de que yo soy periodista, yo, no, que ya yo no andaba con eso, que yo había aprendido, de verdad. Yo digo que ahí fue que me mandó, me mandó lo que me tenía que mandar. Para lo cual, la experiencia que había tenido de los tres meses en la agencia de comunicación fue fundamental y por eso me dieron el otro trabajo. Que al principio eran unas pasantías, yo me postulé y me postulé en inglés. Me acuerdo que mi novio Matías me decía, y eso es algo que les recomiendo, busca trabajos en inglés, escribe en inglés, porque las empresas internacionales te van a valorar más. Y es verdad, uno tiene que preguntarse en Alemania, ¿qué tengo yo que no tengo en alemán? ¿Qué es lo que yo tengo? Y cuando yo me pregunté eso, yo empecé a buscar en inglés, empecé a buscar, ponía en Indeed, idiomas, español, inglés. Yo empecé, encontré, bueno, no la encontré, yo la encontró mi novio que me dijo que me postulara. Me llamaron al día siguiente, fui a la entrevista y me la dieron. Y yo ahí empecé a hacer un training, un entrenamiento con la jefa y ella me dijo, cuando se terminen los seis meses, si lo haces bien, te quedas. Y yo dije, ¡Déjame, me voy a poder hablar! Empecé a trabajar en el otro lugar, de lunes a viernes, y trabajaba en el restaurante solo los sábados. Trabajaba los sábados, pero de 12 a 11. El domingo, que era mi día libre, yo estaba muerta, me dolía todo y estaba hipercansada. Y Matías, que es mi novio, me dijo, ¡No, déjalo, déjalo, yo te ayudo! Obviamente, no nos veíamos, nos podemos ver solo los domingos y yo el domingo no tenía ganas de verlo, yo tenía ganas de dormir. Yo dije, ¿sabes qué? Me arriesgo. Y fui y hablé con la que era mi jefa y le dije, mira, yo no puedo más, estoy cansada, yo no sé si me van a contratar, pero yo prefiero tomar el riesgo, yo renuncio, le dije, y... vamos a ver qué es lo que pasa, yo en verdad no sé qué vaya a pasar, pero yo no puedo seguir así, estoy muy cansada, estoy mal. Y ella me dijo, está bien, y si algún día ha pasado, aquí tienes las puertas abiertas, siempre. Y yo, eso me gustó, porque yo me sentí, qué lindo es irse de un sitio y que la gente te quiera, que la gente te deje las puertas abiertas, eso es muy lindo. Hoy dije, les recomiendo que si ustedes están buscando trabajo y no tienen suerte, busquen qué es lo que ustedes tienen, que los demás no. Yo no sé qué fue lo que yo tuve, que no tenían otros alemanes, pero yo, bueno, mi jefa me dijo que, la que era mi jefa, me dijo que era lo de los videos, que yo sabía trabajar con videos y que eso es lo que ella quería, que ella quería trabajar en proyectos así. Y bueno, creo que tuve suerte más que todo, pero ahí vamos, que yo me postulé en inglés y que ese puesto estaba en inglés y que era una empresa súper internacional que necesitaban a alguien que hablara inglés. Los alemanes también hablan inglés, pero bueno, no sé, tuve como un poquito de todo lo que ella quería. En ese trabajo tenía que, trabajé como Junior Public Relations Manager y tenía que escribir artículos de blog, tenía que trabajar con mi Facebook, con las redes sociales, Facebook, Twitter, tenía que hacer algunos videos de la empresa, del software, cómo funcionaba todo. Y bueno, ella me enseñó como qué es lo que tenía que hacer y luego ya se fue porque se refunció. Y bueno, eso tuvo sus aspectos negativos y positivos. Los aspectos positivos son que bueno, gracias a que ella se fue independientemente, claro, yo hacía bien mi trabajo y yo me esforzaba, yo todos los días buscaba cosas nuevas que hacer, le mostraba proyectos a los jefes, estaba súper motivada y por eso también me renovaron el contrato al final y me quedé. Los aspectos negativos es que yo se supone que tenía este tiempo para aprender de alguien con más experiencia que yo y al final no fue así porque ella se fue. Yo me quería nutrir de alguien que supiera mucho y no pude, no pudo ser y estuve sola. Cuando es así, pues no te consideras mucho, llegó un punto cuando ya después que me habían renovado el contrato, que me empezaron a ignorar, que no me consideraban más, los jefes, los dueños, iban, bueno, siempre fue así, iban dos, tres veces a la semana. Cuando yo quería trabajar en un proyecto, yo mandaba un correo y no me lo contestaban y entonces yo tenía que andar detrás de ellos y yo les decía, mira, te llego mi correo. Ay sí, mañana te respondo, ay no sé qué, nada. Cuando yo lograba que, cuando lograba que saliera una entrevista de nosotros o un artículo de nosotros en el periódico o en la prensa o en una revista online, yo mandaba, les mandaba el link y no me decían nada. Entonces obviamente yo me empecé a desmotivar. Y claro, a todas estas, no importa lo que haya pasado en esa empresa, las cosas malas, porque en verdad todo, o sea, yo tengo que verlo, como que todo fue bueno porque gracias a esto yo salí del restaurante y gracias a esto empecé a armar mi currículum en Alemania poco a poco con mi carrera y mejoré el inglés muchísimo porque me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando empiezan a aprender alemán el inglés se les olvida y aquí lo recuperé y el alemán no lo perdí porque tenía que hablar alemán y tenía que hablar inglés porque tenía varios colegas de los Estados Unidos. Fue como que una gran oportunidad para desarrollarme, también tenía una colega italiana que ahora se convirtió en una de mis mejores amigas y con ella hablo solo en italiano. En la cuestión de los idiomas esta empresa me ayudó a desarrollarme muchísimo y la cuestión de que de mi carrera yo siento que me falta porque estuve sola, yo siento que obviamente yo aprendí todo lo que pude, hice todo lo que pude, pero me faltaba la opinión de un experto, de alguien que supiera más que yo para yo mejorarme. Entonces bueno, me empecé a frustrar por lo que les dije que no me hacen canso, no sé qué y bueno, al final me dijeron que no me renovaban el contrato y yo respiré profundo, o sea, yo me quité un peso de encima cuando me lo dijeron. Eso era lo que yo quería al final, después de un año y medio yo quería irme a otro lugar y yo siempre lo supe, yo esto lo supe desde el segundo mes que empecé y yo dije, Dios mío, gracias por la oportunidad, no es lo que, no me encanta el 100%, pero nadie logra lo que uno quiere de la noche a la mañana, eso es un proceso. Entonces yo estuve muy tranquila por ese aspecto, siempre supe que de repente no era el tema que a mí me gustaba porque era más un tema tipo software, tipo cosas, y tecno de vida, yo de eso que nada que ver, entonces por eso siempre supe que, siempre supe que no iba a ser el trabajo de mi vida, pero supe que lo necesitaba para seguir adelante, que era mi primer trabajo en Alemania, que era la primera puerta que se me abría, entonces yo por eso siempre estuve, wow, ya claro, al pasar el tiempo dije, ya sin él, tenemos que movernos hacia adelante, ya yo llevaba algunas semanas buscando otro trabajo, pero lo buscaba de vez en cuando y de cuando en vez y bueno, cuando me lo dijeron me quedé tranquila porque dije, ahora sí vas a tener que buscar y te vas a tener que poner las pilas, o corres o ten caramas, mi amor, y ahí este empezó, la guillotina. Hace un mes y medio mandando postulaciones todos los días, hubo como dos semanas donde no mandé nada porque me confié, porque había tenido bastantes entrevistas y dije, una me va a llamar, ninguna me dio el trabajo, pero yo aquí, para que ustedes se den cuenta, pasando desde cuando empecé a postularme a pasantías que no me llamaban ni pagaban las gracias, que aquí yo me llamaban, o sea, yo me postulaba a 20 y me llamaban 6, entonces yo dije, empecé a pensar, wow, y nada, al final, conseguí el trabajo, lo conseguí, lo logré y como les dije al principio, fue de la empresa que menos pensé que me iba a llamar en la vida porque esa postulación la mandé en alemán. Bueno, tuve la primera entrevista, aquí te hacen 3 entrevistas, casi siempre. Te hacen la entrevista telefónica y luego te hacen el first time speech speech en persona y luego te dicen si sí o no. Cuando tuve esta entrevista telefónica, que tuve varias, esta fue en alemán y cuando me llamaron yo dije, pero yo quería trabajar en un ambiente internacional, o sea, yo siempre buscaba como para estar, no estar solo con alemanes porque no quería que se burlaran de mí, como me pasó en esa empresa que la tipa de recursos humanos se metía conmigo. Una vez estábamos hablando varios colegas y yo dije algo y ella de repente interrumpió y dijo ¡Ay! No sé la que estaba hablando alemán, ¿ustedes saben que estaba hablando alemán? Y yo como que... Entonces yo por eso quería trabajar con un más variado, no quería estar solo con alemanes porque de verdad que no es por nada malo. Yo vivo en alemán, es verdad, pero a mí me gusta trabajar con personas de distintos países y me gusta que los alemanes tengan que hablarme en otro idioma también. Yo también les hablo en alemán, pero me gusta que ellos tengan que verse obligados a abrir su mente también. Tengan que hablar en inglés, que tengan que abrirse, que ellos se den cuenta que ellos también cometen errores, que se den cuenta que ellos tampoco hablan los idiomas perfectamente. Entonces yo quería así. Aquí tuve esta entrevista en alemán y yo salí con un... Yo dije ¡No! No me van a llamar. Nunca. Pues me llamaron y me invitaron a la entrevista y me acuerdo que en la entrevista telefónica la señora me dijo pero ajá, este... con el alemán no estoy segura porque ajá, nosotros queremos a alguien que hable inglés, que hable español también, nos sirve, pero el alemán tiene que ser como el alemán de cualquier otro alemán entonces por eso yo no sé en el teléfono, al teléfono y yo le dije ¡Mire! Le dije yo me postulé y yo puse en mi carta que yo les estoy aquí hace 5 años o sea, yo en ningún momento he dicho que soy nativa y yo no sé si eso está claro para ustedes yo no quiero que ustedes piensen que yo soy algo que no es verdad y yo creo que no sé, le caí bien por eso no sé y me llamaron a la otra entrevista y en la otra entrevista no sé a la que va a ser mi jefa bueno, estudió en Los Ángeles entonces es una persona súper así como que le gusta a la gente de otros países no sé súper así ajá súper chévere y bueno no había terminado la entrevista y ya me dijeron que tenía trabajo iba a ser una posesión junior y ellos están conscientes yo les dije muy claramente que yo sé hacer muchas cosas pero que no soy experta todavía la que iba a ser mi jefa es una persona con muchísimos años de experiencia ella sabe que yo quiero aprender más y estar feliz y yo también estoy feliz voy a trabajar con redes sociales voy a trabajar en comunicación voy a escribir voy a estar tipo voy a aprender a organizar eventos ferias etcétera en otros países y wow eso para mí es como que y me gusta que es algo junior que es algo donde está clara cuál es mi experiencia y está claro que yo tengo que aprender todavía que yo no soy la tapa del frasco en el último Coca-Cola del desierto me gusta que esté claro y yo creo que aquí voy a poder como pulirme y es lo que yo estoy buscando y estoy contenta y miren todo desde que llegué a Alemania ha tenido una razón y un motivo si yo hubiese pasado por las primeras pasantías por las primeras pasantías que tuve de tres meses nunca hubiese tenido el trabajo que tuve y si no hubiese tenido este trabajo que tuve hasta ahorita no hubiese tenido este porque ya tenía un año y medio de experiencia que cuenta ya había mejorado el inglés muchísimo o sea ya lo tengo igual que le leo los hablo los dos igualmente en la entrevista la señora me habló en alemán y luego me cambió inglés y yo sin sangre fría y eso es algo que no hubiese sido posible sin el otro trabajo aunque voy a hacer cosas distintas tiene que ver con redes sociales que tuve la oportunidad de hacerlo en el otro entonces todo es una cadena y este trabajo tiene que ver con alimentos más o menos y una de las cosas importantes me preguntaron si yo tenía pasión por los alimentos si me apasionaba ese tema y yo le dije que sí porque yo había trabajado un año y medio como camarera y que yo que me gustaba mucho y en verdad siempre quise trabajar como no sé en una empresa que no sé manejando las redes sociales de un restaurante así de una cadena grande no sé arroz café lo que sea me gusta ese tipo de marketing me gusta bastante porque amo comerse de un cerdo bueno amigos espero que no se hayan aburrido con todo este bla 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 y con todo este cuento que les eché hoy en otro video les voy a hablar un poquito sobre cómo es el proceso del beberbung para tener un trabajo que es lo que tienen que hacer les puedo dar consejos y también en otro video estoy pensando en hacerlo sobre la guinchilla y cómo funciona cuando nos quedamos desempleados en Alemania porque acuérdense que yo pensé que iba a estar desempleada y tuve que hacer todas esas diligencias acuérdense de dejarme en los comentarios lo que piensan cómo ha sido su proceso en Alemania o en otros países yo voy a estar muy feliz de leer todos sus comentarios acuérdense de darle like a este video si les gustó y bueno les dejo mis redes sociales por aquí abajo por allá por ahí siempre estoy escribiendo foticos historias y lo que se me ocurre y bueno nos vemos en un próximo video nos vemos la semana siguiente ¡Mua!